Con pizarra final de 5 carreras a 1, Guerreros de Oaxaca perdió el primer juego de la serie frente a los Leones de Yucatán. Los Melenudos fabricaron rally de 3 carreras en la parte baja de la cuarta entrada con imparables productores de Kevin Flores, Ricardo Serrano e Israel Núñez para colocar la pizarra parcial 3 carreras por cero. En la quinta entrada, Luis Alfonso García se estrenó con un cuadrangular y en la octava entrada los yucatecos aseguraron el juego al cerrar con 5 carreras a cero. La tribu zapoteca trató de reaccionar en la novena entrada con imparables del oaxaqueño Jaime Bren al Prado Central empujando a Alan Sánchez quien se había envasado en hit triple. De esta manera, Guerreros de Oaxaca jugará el segundo partido de la serie con los lanzadores probables Juan Delgadillo por Leones y Rudy Acosta por Guerreros. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.